me acuerdo mucho que antes a la verga estás haciendo una a la patrulla cuidado Emilio a la verga ya vienen por mí wey porque filtré la la fecha de lanzamiento de God of War Racken A ver se supone que tengo más internet que en mi vieja que en mi antigua casa por ende no debería haber problema si te transmito el a ver a ver a ver vamos a ver vamos a ver ya tiene rato que lo subió wey fíjate no lo había visto el el cosas que no tienen sentido en multiverso mandes cómo cómo ve manita lo lo checamos o se les abre tú cómo ves que Alex dice que lo veamos vamos a verlo pues vamos a lo va a poner gente lo va a poner por lo menos se dijo eh mire una pregunta antes decías que no te gustaba Javier alguien como Spider-Man cambiaste de opinión no no me he cambiado de opinión no 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 me molesta como Peter Parker pero cuando trae la máscara no me gusta como suena siento que habla muy quedito no es problema del actor o sea es que así es su voz no tiene nada de malo su trabajo lo he visto en otras películas bueno lo he escuchado en otras películas y es un trabajo de maravilla pero en Spider-Man no me gusta o sea es es el actor quizá todavía quitando al al este cuate que que estaba en Homecoming y en Infinity War que él tampoco me gustaba para nada pero son los únicos dos que los escucho y no me convencen como Spider-Man no en general creo que en adaptaciones bueno las de los últimos 20 años por lo menos pero bueno a ver chicos vamos a reaccionar al cosas que no tienen sentido en Doctor Strange in the multiverso mates estás listo Kralex a huevo play perro le diste click a este video para ver cómo me cago en esa escena de los Illuminati así hablan de esa escena y pocos hablan de esta con la extra que se está volviendo loca en la iglesia por dios señor está bien le está dando una embolia pero está viendo la pantalla verde pues cualquiera se impresiona que bonito ser pero en fin sean bienvenidos a las cosas que no tienen sentido en Doctor Strange cuando creyeron que verían a Sam Raimi dirigiendo al profesor Xavier de las películas de X-Men wey si te si me dices eso hace 15 años te digo tú estás pendejo wey ajá ajá sí anda así no estás pendejo tú estás pendejo wey qué mamada me estás diciendo tú no sabes de lo que hablas no le sabes bro mejor ya cállate cabrón y y ahorita y ahorita que Sam Raimi dijo que 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 si quisiera ser una película Superman digo uuuh a todo todo puede pasar ya wey. Sí wey en la enta ya ahorita banda y se rompieron las fronteras wey cualquier cosa es posible. En el multiverse of madness todo en todas partes al mismo tiempo no había un título más largo va a ser un pedo para que Mr. X haga miniaturas de este contenido punto com y la película empieza con la película doblada al español puta. Eh nada más rápido que opinan de ya si invieran a Spider-Man y Tom Holland al universo de Sony pues ahorita no pueden hacerlo debido a que tienen que seguirlo es exprimiendo en dicen que se escucha abajo el video en serio según yo ya me subí todo banda digo a menos que haya sido Mr. X el mismo que le puso a ver ahí. Madre. Ah no no solo es Benedict Cumberbatch hablando es. Ahí banda como lo escuchan español de la verga. Ay no mames que chido que padre. Ok continuamos con esta historia donde América Chávez está escapando de varios seres que quiere ya dicen que ya. Ok. Y aquí descubrimos que Doctor Strange no solo es un culero en un universo mandando al matadero a Tony Stark sino que es culero en la mayoría de universos de hecho no hay ni un universo donde veamos que no sea un hijo de puta o que la caga en cada segundo de manera estrepitosa poniendo en peligro a tu realidad estúpida. En fin esta versión con la peluca de cola de... Eso está incorrecto porque él dijo protejo tu realidad animal. Animal. Ah sí hijo güey textualmente. Por cierto Alain ¿cómo estás? Bien y usted joven. Eh espero que estés preparado porque no voy a ser amable nada más de... Ya sabía que ibas a hablar de eso. Le doy play. Le doy play. Está a punto de sacrificar a América Chávez hasta que el monstruo genérico que sí tiene background en los cómics pero que aquí será desaprovechado detiene esto y la chica los teletransporta. De regreso en nuestra realidad el Doctor Strange con peluca de señora de Polanco va a la boda de su enamorada Christine. La trama de la película... ¿Cómo se peina una señora de Polanco? ...un tramo imposible entre el protagonista y una chica que sí lo ama pero que está cansado de esperarlo debido al peso que este hombre tiene por ser un héroe. Al mismo tiempo surgirá un enemigo que aunque en el fondo es bueno algo lo ha corrompido y ahora desatará toda su furia hasta conseguir su meta. Pero antes de lograrlo se detendrá para darse cuenta que se ha convertido en un monstruo. ¡Hijo de perra! Sam Raimi hizo Spider-Man 4 y no Doctor Strange 2. La trama de esta película es básicamente toda la historia de su trilogía. Me acuerdo cuando había videos y TikToks y mamadas del estilo que decían cuando vas a ver Doctor Strange y de pronto escuchas este tema y sonaba el de la trilogía de Raimi y era de en realidad viniste a ver Spider-Man 4 ¡Hijo de puta! ¡Ah, la verdad! ¡Hola, soy Sam Raimi y esto es Spider-Man 4! ¿Spider-Man 4 ya salió, banda? Ya podemos descansar en paz. Pero, ¿eso significa ¿eso significa que vamos a tener de regreso a Tobey Maguire en esta película? ¡Claro! El tema de los multiversos es el pretexto perfecto. Ah no, el único momento donde siquiera mencionan Spider-Man es en una cafetería con América Chávez preguntando si Spider-Man lanza telarañas por el culo. ¡Ahí no entendí! ¡Aclárame esto! ¿Cómo? ¿Qué te aclaremos? ¿Por qué si supuestamente borraron todas las memorias hasta de él? ¿Por qué recuerda Spider-Man 4? ¡Ah! Borró la identidad de Peter Parker pero Spider-Man aún no recuerdan. Spider-Man existe. O sea, lo que hizo Doctor Strange fue eliminar a Peter Parker. O sea, él ya no sabe quién es Peter Parker. ¡Ah! Es que yo pensé que era Spider-Man también en general. Sí, de hecho también me acuerdo cuando fui a ver la película escuché un buen de gente que se sorprendió y empezaron a gritar ¡Lo recuerda! ¡Lo recuerda! ¡Ella es de...! Entonces fue eso. O sea, nada más eliminaron a Peter Parker. O sea, Peter Parker ya no existe. Es como si el vato jamás hubiera interactuado con nadie. Por eso Happy no lo recuerda. Pero sí recuerdan a Spider-Man con el traje. Y hay teorías que dicen que lo único que hicieron fue que cuando las personas tienen un recuerdo con Spider-Man, digamos, cuando se quitaba la máscara lo intercambiaron por uno donde trae la máscara puesta. Eso es lo que dicen. ¡Ay, cabrón! Aunque de hecho me queda duda cómo habrá sido que inició todo el conflicto ese multiversal con el hombre de años cuando fue por esa identidad. Pues quién sabe, güey. O sea, estaría raro. O sea, quizá Dr. Strange es consciente que hizo ese hechizo. O sea, porque nada determina que él al eliminar a Peter Parker olvida todo lo que hizo porque él recuerda el incidente. Entonces, él sabe que hizo un hechizo para olvidar a Peter Parker pero es consciente de que todo fue por la identidad de Spider-Man. Ahora sí que hay que esperar a Spider-Man 4 para que te resuelvan, güey. Este güey no habla inglés porque por poco fue un analuisito comunica y no estoy tan pendejo como para ponerle un mezcal, tus nalguitas eran mías. Eh, el punto es que no. Esta película de locura en el multiverso no tiene nada de locura. Es más como Dr. Strange en algunos multiversos diversos, no muchos y no muy locos. Porque esta película es una película de Disney y la última vez que le jugamos al vergas hicimos que Dr. se volviera homofóbico. No, no, no. Esta película de multiverso... Ah, bueno. Verde, güey. ¿Era necesario? O sea, no voy a decir que es mentira porque es verdad, pero ¿era necesario? No era la locura, sino a lugares que nunca te habías preguntado. Oye, casi nadie ha comentado esto. No, este lugar no está custodiado por los drones de misterio o es mi imaginación. Pues sí se parecen a los drones. Multiversos. Según yo son un de misterio, güey. Más y menos. Y yo pensando que era 2099. Había uno donde dijeron que era el de Noir. Había uno de 99 y uno de Noir, ¿no? Pero el de Noir no era. El de Noir, o sea, sí es de esa época, pero es uno donde a parecer Hydra sí ganó la Segunda Guerra Mundial. Ajá, o sea, es otro Noir, no el de Spider-Man. Oye, ya. Exacto. ¿Por qué tanto odio a Dross? ¿Qué pasó? Escuché eso en varios canales. Pues ahorita ya es un meme más que otra cosa. O sea, ya cuando algo se vuelve meme, ya cualquier crítica hacia... hacia la figura en cuestión termina siendo así de distorsionada como lo que estamos escuchando, que son unas papitas. Entonces, pues eso. La crítica hacia la opinión de Dross es que salió a comentar sobre Lightyear y sobre el beso de dos segundos, pero la opinión sí estuvo un poquito como de... porque decían, no, es que las empresas quieren utilizar el movimiento LGBT para vender. Y pues la gente está así de... Es que, a ver, no solo utilizan el movimiento LGBT, utilizan todo para vender. O sea... Tiene la masas posible. O sea, ¿por qué quejarse apenitas ahorita con lo del LGBT cuando se han aprovechado de todos y cada uno de las cosas que están en tu subconsciente para venderte un montón de mierda desde hace años? Entonces, pues de ahí viene un poquito la crítica. Porque la verdad, en mi opinión, sí está muy... No manches, dude. O sea... Entiendo la crítica de Dross, pero se me hace muy tonto hacerla a estas alturas del partido y con el tema específicamente del LGBT, güey. Porque Disney como empresa solo busca generar ganancias independientemente de los medios que utiliza para lograrlo. Entonces, si siempre ha sido así, ¿por qué enfocar la crítica en que lo están haciendo con el LGBT cuando lo han hecho toda la puta historia, güey? O sea, lo han hecho con todo. ¿Por qué señalarlo ahora mismo? Ah, porque no. Es que esto es lo escandaloso. Esto es lo que va a jalar vistas. Cosas que pasan. Pero bueno, miren, para no desviarnos, voy a darle play. No ir a la locura, sino a lugares que nunca te habías preguntado. No porque sean irracionales, sino porque dan hueva como un universo donde los semáforos son al revés. ¡Waterless! Un universo donde Mordo tiene rastas. ¡No lo puedo creer! Un universo donde Maria Rombou... Güey, a huevo que la topas. Maria Rombou... Tiene rastas también, nada más que creo que están... ¿O está china? O es, este... La amiga de a huevo, la mamá de esa... Es capitana Marvel. ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué? ¿Esto no es lo que los fans han estado pidiendo por años? ¿A quién chingados le importa ese mundo de caricatura? ¿El mundo con dinosaurios? ¿O el mundo controlado por Hydra? Esos universos dan hueva. ¿Por qué no mejor este universo donde esa serie culerísima de Inhumans de alguna manera te sigue atormentando con el güey que actúa de la verga con cara de pedo? Miren, yo sé que Marvel Studios es generalmente latina, pero neta Sony fue el único que entendió el pedo del multiverso e hizo lo que todos querían, utilizar el multiverso para reintegrar héroes de eras pasadas que los fans amaban para darles un nuevo futuro y darles un guiño a los fans que llevaban años deseando. Pues en el chat, ahorita la Zona Cero y el Review War Random odian a Dross por esa opinión. A ver, no he visto lo que han opinado ellos al respecto, pero también eso de odiar se me hace como como tangiversar un poquito la conversación. Quizá no están de acuerdo y pues eso, o sea, no están de acuerdo con lo que dijo Dross, pero hasta que ellos utilicen odio a por tal cosa, entonces ya puedes tú utilizar la palabra odian a porque se me hace bien menso que ahorita Emilio odias The Amazing Spider-Man 2 y no, no bro, no me gusta, güey, pero por ejemplo la odia, la odias, Simón, ahorita me voy a pasar un buen rato, güey, y me van a dar beats por lo mientras, entonces yo me voy a llevar y me la voy a pasar bomba, papá, pero no la odio, güey, digo, ni que fuera putas, ni que fuera Batman y Superman. Para quién habrá ellos de golpe, ahora sí sacaste el boleto. Cralex, tú tienes que estar de acuerdo conmigo en todo, güey, tú eres así. No, es lo que dijo ese pendejo el otro día que no debo estar de acuerdo contigo, güey. Es Cralex, ¿qué esperabas? ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas, güey? No, ni madres, güey, ya, opiniones divididas ya a la verga. Oye, Alain, me gusta mucho, mucho, el pinche Spider-Man Andrew Garfield, Alain. Ah, pues qué mal, güey, porque a mí me caga, es horrible, no tienes ni nada lo horrible que es. Le voy a dar play ya, conseguí lo que quería. Los putos semáforos son al revés, ¿a quién putas le importan Kevin Feige? Si los semáforos van al revés, güey, nos vale verga. Oh, oh, pero no estamos hablando de ustedes. Mi adonde tan peinado y mi saco la fanaki sin sobrepeso, ustedes son la verga. Eh, pero, ¿en qué me quedé? He estado divagando mucho en este video. El punto es que Sam Raimi no vio WandaVision, entonces hace algo bastante machista, basar a una mujer villana en un cliché, el cliché de la mujer asesina. Oh my God. Porque miren, las chicas locas son divertidas. Las chicas locas son las que se echan un shot de tequila mientras cantan Girls Just Want Have Fun. Pero las mujeres locas, oh no, 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 no. Las mujeres locas son las que te cortan el pito mientras... Güey, una vez vi este bicho video pero con el Anaya. Ah, sí es cierto, güey. Sí, sí, seguro tendencia a saber, güey, sí es cierto. Ese video, sí. Con el, junto con el de Gabas, güey, que se mete a tu casa. Sí, la madre de la madre se mete a tu casa, amigo. Una de esas. Así es, si creías que era importante ver las series de Disney Plus y hacer que Mr. X pierda 10 años de vida cada que se levante para resumirte uno de estos episodios, pues estás equivocado porque al director de esta película le dio hueva a ver 8 horas de contenido para hacer un arco argumental de Wanda que tuviera sentido. Así que, ¿qué más da? A la verga la construcción de personajes. Pero, tranquilo, Sam. Wanda y el bicho. Esto es pura mamada. Yo en realidad te amo y me maman todas tus películas. Sí, hasta esa parte cuando Bully Parker baila. Esa parte me maman. ¡Esa parte es God! La gente no entiende tu humor. Yo sé que no querías meter a Venom en esa secuela, pero, pues es que eso ni se pasa de verga. Yo solo estoy haciendo este video por el ja-ja. Sabes que no es en serio. Pero, francamente, ¿quién pudo haber dirigido esto mejor? Scott Derrickson vio el pedo que iba a hacer meter tantas subtramas y personajes en una película y se fue. ¡No, Dios! ¿Se acuerdan que originalmente, antes de que cambiaran de director Multiverse a Mandes, iba a tener de enemigo a Nightmare? ¡Oh, chale, güey! ¿Qué no era Mefiste, güey? Había gente que decía, al final va a salir Nightmare controlando a Wanda. Bueno, a ver, puede haber pasado, pero, pues, no pasó. Oye, y si mejor traemos a otro director que casi renuncia a su profesión justamente por forzarlo a meter un chingo de personajes y subtrabas en una película, digo, no lo sé, puede que parezca una buena idea. Pero, Sam Raimi está en la verga que dijo, güey, ¿qué quieres, Marvel? ¿Quieres que ridiculice a tus personajes sin ninguna necesidad? Oye, que ya no he visto Wanda Bishop, pero voy a hacer que Blacagar Voltagón se cague en sucesos del miedo cuando ve a Wanda. Y sí, es momento, el momento que estaban esperando. Es la hora de cagarse en los Illuminati. No empiecen sin mí, chicos. Ok, primero vamos a ignorar el hecho de que con este punto estaban tratando de hacer que Wanda pareciera una superpoderosa hija de puta. Pero es que, sinceramente, este momento rompe absolutamente con el personaje de Wanda. Porque después de darse cuenta que tenía a todo Wesby aterrorizado, ella se avergonzó y dejó escapar incluso a Agatha Harkness quien mató a Sparky. A Sparky, güey. Ahora, sin cimentar bien cómo Wanda ha perdido el control, decide chingarse a no solo los héroes más grandes del mundo, sino que hace algo peor. Elimina el espectáculo que sería verla verdaderamente enfrentando a los seres más poderosos e inteligentes del planeta. Ya que en un segundo hace espagueti a Reed Richards y en la cabeza Black Bolt para dejarnos ver cómo pelea con Peggy Carter. Uy, ¿por qué me hiciste mierda al cabrón que puede volar la luna en pedazos con un estornudo? Y me pones una puta pelea con esta mujer con un plato. Es como si en Infinity War en vez de ver pelear a Strange con Thanos en una secuencia bien perra, hubieras hecho mierda a Strange en un segundo y hubieras dejado mejor que Steve Rogers o Black Widow se pelearan dos minutos contra Thanos. Güey, evidentemente esos son los dos primeros que se chingaron. Y miren, ni siquiera es porque sea lógico o no que Wanda pueda matarnos a todos, es porque es una puta película. Queremos ver balazos, chingada madre. Ya me trajiste a Xavier, a Reed Richards, a Black Bolt y desaprovechas todas esas batallas visuales súper impactantes para un... podría hacer esta referencia todo el día. No, güey, no me puedes traer a Charles Xavier para que se culera un segundo y le rompas el cuello con un... ¡Ay! Marvel, ¡Hora te pedí! Ignoré el chiste de erección de WandaVision. Pero, güey, no mames, ¿cómo me vas a desaprovechar una pelea bien sabrosa y mamalona con los Illuminati? Hasta la engreída esa de Capitana Marvel se muere de manera estúpida y desnucada por ladrillos. Me decepcionas, Marvel. Que por cierto, referencia maestra, esta estatua, la gente estaba pensando que era de no sé qué tanto personaje pero resultó ser de Sheena la princesa guerrera, güey. ¿Qué, güey? La del meme de los Simpsons que dice un hechicero lo hizo. Sí lo hizo una hechicera. Y curiosamente la hechicera mandó a la verga ¿cómo se murió a Capitana Marvel? Ah, pues un hechicero lo hizo, güey. Capitana Marvel se muere de manera estúpida y desnucada por ladrillos. Me decepcionas, Marvel. Me decepcionas. Qué manera de ridiculizar a tus personajes sin necesidad. Mira ya a DC Comics tratando de atrapar a Ezra Miller mientras desnuca a Hawayano. No quiero pelear contigo. Tú tienes tío, a los Cuatro Fantásticos, a los Sexmen, a Spider-Man. ¿Y me das a mordo con rastas? ¿Esto es lo mejor que tu multiverso tiene que ofrecer? Pero la neta la película no está tan mala. Qué pocos huevos Mr. X. No te puedes cagar en toda la película y luego decir que sí te gustó. Pues sí, sí, sí. Yo entiendo pero no mames un pinche Doctor Strange con capa de espíritus. No mames dame dos, cabrón. Referencias a Evil Dead con humor tan ácido que la gente cree que es un error pero en realidad es Sam Raimi cagándose de risa en el cuarto de edición. Yo estoy dentro. Y lo mejor de todo a pesar de ser una historia multiversal y pudiendo traer a mil personajes para resolver el problema los protagonistas de esta película son suficientemente capaces para resolver sus propios problemas y salir adelante dándose cuenta de sus propios errores y enmendándolos y tratando de ser mejores personas al día siguiente. No mames Peter Parker casi mata al Duende Verde si no es porque Toby Godd lo detiene. Aquí Miss Strange aprende que debe de dejar su fijación con Christine para que ella sea feliz y para que él pueda avanzar a un nuevo mañana. Esos son Godd si no mamadas caballeros. Y así es como después de aprender a sanar heridas del pasado uno puede avanzar ¡A su puta madre! Le salió un tercer ojo en CGI bien culero strange y ahora toda la existencia está en peligro. Pero no teman queridos que Furiosa con maquillaje de Lady Gaga ha llegado para salvar el día. Bueno este video estuvo 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 strange Se ve se ve bien guapa la Charlize Terron no mames ¿Cómo la vas a pegar? Dicen oigan y el Visión Blanco yo también pensé que iba a salir pero pues valió de hecho yo me hubiera hubiera sido más coherente que el Visión Blanco fuera el que llegara a calmar a Wanda porque yo entiendo que estaba obsesionada con los niños pero tuvo más relación con Visión o sea está raro que su obsesión es por conseguir a los morros pero no por encontrar al Visión Blanco o sea lo sé como de bro ahí hay como un problema en tu en tu lógica Pues no ves que el Sid Remy no vio la serie güey que hueva Cierto como no lo pensé güey y Kevin Falle tampoco al parecer güey no vio la serie